Vení que iniciaría de Lima De calicanto y ladrillo Vení que iniciaría de Lima De calicanto y ladrillo Donde se amansan los guapos Donde se amansan los guapos Y lloran los afligidos Ay, y lloran los afligidos Madre, ¿para qué tuviste A un hijo tan desgraciado? Madre, ¿para qué tuviste A un hijo tan desgraciado? Que en los primeros pañales Que en los primeros pañales Lo hubieras amortajado Ay, lo hubieras amortajado Un día siete de enero Prisioneros me tomaron Un día siete de enero Prisioneros me tomaron A la cárcel me llevaron A la cárcel me llevaron Al calabozo primero Al calabozo primero Ay, al calabozo primero La cárcel es el infierno Sus carceleros los diablos Dicen Las almas que están adentro Las almas que están adentro Son almas que están penando Ay, ay, son almas que están penando Solo entre cuatro paredes Sobre una fría litera Y mientras todo procede Sufro mi dura condena Lo que aquí yo vivo Queda aquí conmigo Lo que aquí yo sufro Ese es mi justo castigo Calabozo de mis penas Sepultura de hombre vivo Calabozo de mis penas Sepultura de hombre vivo Se oí en el campo santo Se oí en el campo santo La voz de un pobre mendigo Ay, la voz de un pobre mendigo Razón tenía mi madre Cuando me dijo llorando Razón tenía mi madre Cuando me dijo llorando Por ser tan desobediente Por ser tan desobediente Todita la estás pagando Ay, pobre mi madre Querida Querida